excelente bueno en este corto vídeo quiero enseñarte los tres elementos claves que debes tener en cuenta en tu estrategia digital para que esa estrategia digital genere lo que estás esperando eso que estás esperando se llaman resultados digitales no ventas resultados digitales y hay uno de ellos y vamos con ese primero que es supremamente relevante porque en la medida en que lo entendamos se nos van a facilitar el resto de procesos y es que los clientes no existen como los clientes no existen lo que existen son personas como tú y como yo con las cuales nos relacionamos como un espiral a lo largo de la vida y a lo largo de la vida de ese relacionamiento se van generando algo que se llaman interacciones comerciales y una de esas interacciones comerciales se llaman las ventas sin embargo como vivimos obsesionados con los clientes lo que estamos es obsesionados con esa interacción más no con la relación y esa es la razón por la cual las ventas no fluyen los clientes huyen y no atraes al mercado el segundo elemento muy relevante como todos tiene que ver con la estrategia de contenidos la estrategia de contenidos no es sólo publicar en redes sociales es el elemento que crea el vínculo de confianza entre tu propuesta de valor y tu cliente ese contenido es aquello que genera visibilidad relevancia credibilidad y confianza y la confianza es aquello que en el cerebro activa más rápido más veces y en mayor cantidad las intenciones de compra así que espero que estos tips sean relevantes para tu estrategia digital sigas estudiando actives y te rodees de personas que te agreguen valor que te abran la visión para el desarrollo de toda tu estrategia un abrazo y un saludo